Ay que rico sabe, delicioso lo que traje Dale pa, dale pa, cazando los florro boca Se me salió hilo de salvaje Babogam, 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 babogam Ay que rico sabe, mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con mi babogam Babogam, 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 babogam Ay que rico sabe, mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con el babogam Babogam, babogam Los tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con lelepons Bailando se van las horas El tiempo no perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo no perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaeton que me voy pa'l party Dile y ande sube, no le bajes Tú tienes masticable ese babogam Babogam, 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 babogam Yo quiero un pedazo de tu babogam, 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 babogam ¿Qué talento tienes con el babogam, 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 babogam? Oloroso y jugosito el babogam, 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 babogam Si lo baila, ella lo baila Si lo baila, él lo baila Ella lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Pobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Ay, qué rico sabe mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con el babogam